hola gente bonita sean bienvenidos una vez más a un vídeo del canal el dojo de sanji y tenemos la sección llamada precios de mercado donde te digo que se encareció durante esos últimos días vamos a comenzar el vídeo con el baisa samsara el mazo de los magnadium o todas las variedades que usan a baisas starforce como el scare cloud podemos decir que es una baraja bastante versátil ya que tiene acceso a muchas jugadas en un mismo turno tiene reciclaje tiene uso del cementerio puede llegar a invocaciones de fusión de sincro o también de lo que es de enlace lo cual hace que en un futuro podría ser el mazo dominante ya que con cada expansión la historia de baisas starforce poco a poco se está completando lo cual hace que este monstruo también sea una muy buena adición a lo que es la estrategia del magnadium ya que pues es una invocación especial gratis y también es un monstruo tuner de nivel 4 dejó informática para lo que son los precios de este monstruo tiene una versión actualmente la cual es la versión secret for the age of overlord o sea se la expansión más actual también les recuerdo que estoy utilizando como referencia la página de troll and toad simplemente para que tomen como referencia y simplemente sepan que al menos si me opinan es una de las páginas con precios más o menos apegados a lo que es la realidad y también tomo una un rango de lo que es un dólar por cada 17 a 20 pesos esto para la gente que me ve desde méxico actualmente una copia de este baisa samsara se cotiza en un precio aproximado de 13.99 dólares digamos entre los 237 a 279 pesos lo que hace que el naipe sea bastante económico sobre todo pues porque es una carta secreta y sobre todo también pues porque la expansión de edge of overlord existen cartas que están muchísimo más buscados y obviamente eso hace que sean mucho más caras como puede ser el little light lo que es el msp lo que hace que si tú quieres jugar manadio tengas una opción bastante económica de armarte un mazo que a lo mejor el futuro puede convencer en el mejor mazo de el formato dicho esto vamos con la carta número 2 y ahora como carta número 2 también tenemos una de las consecuencias directas de la salida al tcg de el rarity collection ya que estamos viendo que están buscando el triple tag tablets hay que ser sinceros el formato actual es bastante acelerado podemos decir que nuestro oponente juega también durante nuestros propios turnos lo cual podemos castigarlo de una manera en la cual nosotros podemos tomar ventaja a sus acciones y con la triple tactic talents tenemos la opción de usar tres efectos que nos pueden decantar el duelo a nuestro favor ya que podemos robar dos cartas podemos robarle un monstruo o también verle su mano y regresarle una carta al deck lo cual nos facilita mucho el poder tener ventaja de mano ventaja de campo o también conocimiento de lo que tiene su oponente en la mano para poder jugar alrededor de lo que podrá estar jugando en su propio turno lo que hace que la triple tactic talents se convierte en una carta que muchos jugadores están utilizando incluso en el main deck o también en combinación de su hermano el triple tactic torch tengamos más opciones de estar acelerando nuestro juego y tratar de ganar el duelo lo más pronto posible déjame informarte que para lo que son los precios tenemos bastantes versiones de este naipe te voy a presentar lo que son tres tenemos la versión 25 aniversario que lo que es de la rarity collection versión super rare actualmente se cotiza en un precio de 6 dólares con 99 centavos digamos en un rango entre los 119 a 139 pesos también tenemos la versión ultra rare de magnificence y actualmente se cotiza en un precio de 9 dólares con 99 centavos en un rango de los 167 a 199 pesos y también tenemos la versión secret world the rise of the dual es una expansión que salió hace tres años y que se cotiza actualmente en un precio de 31.99 dólares digamos en un rango de los 543 a 639 pesos triple tactic talents es un naipe que vaya que te puede ayudar bastante te puede estar jalando la carta que tú ocupas en el momento te puede ampliar los combos te puede dar conocimiento en lo que puede tener tu oponente como por ejemplo saber que está jugando o también en el caso específico quitarle la posible heart o la carta con la cual te pudiera dar la vuelta cuando sea su turno además de que por ejemplo el robarle un monstruo de una forma que no selecciona es bastante loable ya que podemos quitarle monstruos intranjeteables y también podemos utilizarlos a no de su favor ya que podemos utilizar sus efectos y también incluso podríamos atacar con ellos y posteriormente utilizarlos como material de enlace para de cerros de ellos y poder quitarle mucha mucha ventaja al oponente y todo esto vamos con la carta número 3 y ahora como carta número 3 tenemos una consecuencia directa de la salida de el motor de los oros al tsg en la expansión de age of overlord ya que curiosamente están buscando al número 23 lancelot dark night of the underworld como ya deben de saber el motor de los oros es una serie de cartas que te permiten rápidamente llenar el cementerio de criaturas de nivel 8 y que demás gracias al efecto de el sarcófago dorado podemos invocarlos rápidamente desde el cementerio al campo lo cual nos da acceso a monstruos de exil de rango 8 que nos pueden ayudar bastante como puede ser el coach también tenemos al número 90 en lo que es el galaxy lord que vaya que en este momento está muy caro pero también el número 23 lancelo tiene una habilidad bastante curiosa y que también a la hora de lo que es el side que puede ser bastante útil pero porque lo mencionó bueno lo que pasa es que el lance lo que es un monstruo genérico que solamente te va a pedir dos monstruos nivel 8 lo que hace que este monstruo sea muy fácil de poder invocar al campo pero también tiene su habilidad de que si el oponente llega a activar o mejor dicho si llega a activarse de cualquier lado del campo el efecto de un monstruo de una magia o de una trampa inmediatamente como un efecto continuo lance lo va a desacoplar un material que él tenga y ese efecto va a verse negado y me refiero a la negación de la activación lo cual en ciertos casos puede ser bastante útil además de que también puede atacar directamente cuando este monstruo tiene material de exit pero porque puedo recomendarles este monstruo bueno tomen muy en cuenta que una de las cartas más utilizadas actualmente para barrer campos o al menos parar al oponente es la tar ruler no more simplemente como no puede ser contestada por efectos de monstruo al oponente esta carta al ser un efecto continuo puede inmediatamente parar su resolución lo cual también te puede ayudar bastante y también de hecho y porque lo publique en un vídeo hace bastantes años al ser un efecto continuo este knife puede negar o evitar lo que es la resolución de la super poli ya que no estás activando el efecto de monstruo simplemente él ya está aplicando por lo que si tu oponente te llega a utilizar dicha carta mágica automáticamente el lance lo va a desacoplar un material y esta carta va a ser negada lo cual en ciertos casos puede ser bastante ventajoso y sobre todo pues porque a diferencia del número 90 que te pide activar su efecto declarándolo y desacoplar un material éste simplemente va a hacerse por sí mismo deja informarte que por lo que son los precios este monstruo tiene dos versiones tenemos la versión super rare de breakers of shadow special edition actualmente se cotiza en un precio de 6 dólares con 99 centavos digamos entre los 118 a 139 pesos también tenemos la versión ultra rare de el manga de yu-gi-oh que actualmente se cotiza en un precio de 14.99 dólares o digamos lo que viene siendo entre los 254 a 299 pesos si tú no piensas o se te hace algo caro el comprar al número 90 el galaxy lord el número 23 puede ayudarte también como una forma de estar controlando al oponente aunque a diferencia del galaxy lord tú tienes que estar invocando a lancelot al final de tu combo para que ya no tenga que estarse activando automáticamente su efecto y que tú tengas una opción de controlar al oponente gracias a su efecto continuo dicho esto vamos con la carta número 4 ahora como carta número 4 simplemente esto se los doy como un consejo de inversión de bajo riesgo ya que les podría decir que consigan desde ahora la carta mágica llamada obedience school o simplemente conocida como aprendiendo obediencia los motivos que les voy a dar a lo mejor no son muy concretos o muy ciertos que digamos pero son los siguientes conami poco a poco le está dando soporte a arquetipos o tipos de monstruos que han estado ciertamente relegados en lo que se le meta ya tuvimos un soporte por ejemplo para los snake eyes que son reptiles los octuadic pero el tipo bestia vaya que ha sido algo relegado durante algunos años y curiosamente conami de vez en cuando nos da pistas en sus productos simplemente danos el camino de lo que podría pasar en el futuro en los últimos hoteles hemos visto que ha estado sacando los los incros de tipos bestias como era el unicornio el tricornio que tenían muchísimos años que no se utilizaban y también recientemente en los últimos hoteles en super sacó el racón un poco que es un éxito es un monstruo que la verdad tiene 10 años que no hace nada y porque hasta ahora lo está sacando tal de preguntar bueno también viendo desde el lado de él te del ocg en la expansión de phantom neymar sacaron una fusión de nivel 5 para los monstruos bestia que obviamente cuando piense en fusión nivel 5 inmediatamente vas a pensar en la carta llamada instant fusion por lo que quizás será momento de que vayas consiguiendo en todas las cartas genéricas para los para las bestias como puede ser ésta la is rock sunshine como puede ser también el key mouse el elephant entre otras cosas como simplemente una apuesta aunque pues como te digo es de bajo riesgo si las consigues a bajo precio simplemente vas a tener algo de cartón para tu colección y en caso de que llegara a anunciarse algo de soporte bestia este inmediatamente va a subir y si no simplemente vas a tener algo que pueda servir en el futuro o que simplemente es algo algún soporte que puede servir para alguna estrategia que también va a salir para el futuro por lo que pues igual si a ustedes les gustaría que también dentro de la sección de precios de mercado les vaya dando opciones de cartas que ustedes puedan conseguir abajo pero simplemente como una especulación déjenmelo saber en la caja de comentarios para saber qué les parece esta idea déjame informarte que para lo que son los precios esta obdisk school tiene varias versiones ya que salió hace más de 10 años tenemos la versión ultra rare que de hecho es la que está viendo en la pantalla de battles of legend armageddon actualmente se cotiza en un precio de 6 bueno de 69 centavos de dólar digamos entre los 10 a 15 pesos también tenemos la versión super rare de megateen del 2014 y vaya que es bastante viejo se cotiza actualmente en un precio de 99 centavos digamos entre los 16 a 20 pesos y también tenemos la versión super rare de legacy of the valley que vaya que fue hace muchos años se cotiza actualmente en un precio de un dólar con 18 centavos digamos entre los 20 a 24 pesos si ustedes les gusta esta idea de que les vaya dando opciones de compras digamos seguras para el futuro o de especulaciones por favor les digo que me lo dejen en la caja de comentarios ya que pues por ejemplo en la obediencia school es una carta que en el futuro podría tomar cierto valor o que simplemente puede ser tomado en cuenta como una opción para tener un mazo bastante divertido ya que por ejemplo con esta carta puedes tener acceso inmediato a la natura abis que vaya que el negar magias actualmente es una cosa que te da muchísima ventaja sobre lo que es el componente dicho esto de la especulación vamos con la última carta y ya para acabar con el vídeo como probablemente lo viste en la miniatura del mismo tenemos lamentablemente a una de las consecuencias directas de la rarity collection ya que tenemos a una handtrap que fue excluida de dicho producto refiriéndome exclusivamente a el rol a lo que lamentablemente este monstruo junto con lo que es la cospe de la la cherry han sido descantados que no tuvieron mucha que no tuvieron prácticamente en relevancia en el producto de rarity colección ya que no salieron y que por una ley del yugui todo aquello que no sale re impreso y que es meta tiende a subir el drogador es una carta que si bien en el formato actual no se está usando tanto sigue siendo una de esas cartas llamadas staple que pueden ir muy bien dependiendo de cómo esté el meta actual y que puede ser muy útil para parar al componente ya que pues el hecho de estar agregando cartas del deck a la mano hace que un deck tenga bastante consistencia pero si su estrategia depende mucho de usar este recurso con el hecho de usar un drogador y puedes en cierta medida pararle por completo el turno y que el oponente simplemente diga paz y que tú ya te hayas ganado un turno seguro hasta que el oponente pueda volver a armar su estrategia déjame informarte que por lo que son los precios este cartón después de tantos y tantos años ha tenido muchas versiones tenemos la versión premium gold rare de maximum gold el dorado que se cotiza actualmente en un precio de 13 dólares con 99 centavos digamos entre los 237 así a 279 pesos también tenemos la versión ultra rare de legendary collection caiba que en su momento fue un hype esta versión ultra rare se cotiza en un precio de 21 dólares con 99 centavos y lo que vendría siendo en un rango de los 373 a 439 pesos también tenemos la versión común de el structure deck order of spellcaster la cual se cotiza en un precio de 7 dólares con 99 centavos digamos entre los 135 a 159 pesos si bien la reality collection trajo un cambio bastante bueno a atraer a la mayoría de las cartas staple que ocupamos en el formato lamentablemente no salieron todas y pues por ende todo aquello que no salió aumentó mucho lo que es su precio y el drogador sigue siendo en cierta medida una carta que puede ser utilizada muy bien en el site para parar por ejemplo a lo que es el brand en al dar por al dragon link al sky striker entre otras barajas que siguen siendo bastante buenas si tú aún no has conseguido lo que es tu tercia de este cartón vas a batallar un poco porque otra vez empieza a escasear y bueno gente con esto terminamos un vídeo más de precios de mercado espero que te haya gustado espero que te haya servido algo de la información que te he dado en este contenido recuerda que puedes seguir al canal si dejas tu like en este vídeo te suscribes activas la campanita de notificaciones y también recomendándome a más gente para que el proyecto siga creciendo de antemano no te agradezco mucho tiempo que me dejaste para ver este vídeo y recuerda que la práctica es el campeón y en el doy es allí hace mucho mejor hasta luego